Me voy a acercar un poquito para evitar el vacío que vemos. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias a María José de la Alianza Francesa, sin los cuales no se hubiera podido llevar a cabo la presencia de Emmanuel Piret, que me acompaña. A partir de ahora, voy a hablar francés. Pero no se preocupen porque hay cascos para la traducción simultánea. Bueno, doy por sentado que todos los que los necesitan, ahora sí, ya se pusieron sus audífonos. Entonces, vamos a empezar a hablar francés. Y vamos a empezar por darles las gracias a Emmanuel por haber venido hasta aquí. Vamos a tener pues un encuentro basado en la misma temática que hemos compartido desde hace varios meses, escribir mañana. Lo hemos hecho con enfoques muy diferentes, según los pensadores, los editores, los escritores, los lectores. Saber cuál es la preocupación del lector y del autor en la actualidad y de qué manera las formas de escritura se adaptan a nuestras necesidades y a nuestros deseos y a nuestras nuevas maneras de ser. De eso se trata. Entonces, para iniciar, bueno, Emmanuel escogió un fragmento audiovisual muy corto. Vamos a escuchar a Serge Dané, que es un crítico de cine y también un escritor. Y vamos a ver cómo reflexiona en torno a varios temas que nos interesan. Esa va a ser la mejor manera de entrar, de introducirnos en el tema que nos interesa. Es un crítico francés de cine, de hecho. Se llama Serge Dané. Él reflexionó a la relación entre el cine y la televisión. Bueno, como vamos a hablar de transparencia y obstáculos, les voy a decir que si traigo estos lentes es porque los otros están rotos. No es para crear una opacidad inútil, sino porque no tengo más lentes que estos. Entonces, ni modo, me los tengo que poner porque si no, no veo nada. Bueno, me cuesta un poco de trabajo hablar por la mañana. Entonces, bueno, voy a tratar de ir un poco más rápido, de no hacer demasiadas desviaciones. Cuando François me preguntó si era interesante escribir lo que escribí, yo dije, por supuesto. Yo hice hace un par de meses una evaluación de lo que viví cuando era periodista en Liberación. Durante un tiempo tuve que trabajar en Libé, en la editorial, desde el punto de vista editorial, con las primeras imágenes romanas. Luego en los cuadernos lo analicé a partir de una idea muy vieja para mí, que es que una parte del cine moderno es cómplice del mundo mediático, de la televisión. Y que esto empezábamos a verlo muy claramente. Yo estaba ahí, estaba pensando en eso y luego se dio un fenómeno muy extraño. Y es que después de la primera euforia de, wow, ya viste lo que está pasando en Rumania, ya viste la televisión, la gente estaba sorprendida y en todo caso estaba adherida a la televisión. Y bueno, estaba muy en favor de la televisión, pero después estas mismas imágenes que habían producido tanto efecto, estaban siendo cuestionadas y pasó algo que a mí me parecía que tenía que suceder. Hubo como unas ganas de volver hacia atrás, incluidos los cinéfilos, los teóricos, nosotros mismos, todos, todos empezaron a decir, ¿y qué tal si nos equivocamos? Y entonces, claro, pasaron de un extremo a otro y entonces pasaron de estar completamente a favor de las imágenes a ser completamente desconfiado con respecto a las imágenes. Y bueno, nunca es fácil estar entre dos exageraciones posibles. Pero bueno, aquí estamos ahorita en esta situación. Es decir, que si estamos haciendo esta contra investigación para ver de qué manera los franceses y los rumanos hicieron las imágenes y cómo las consumimos y de qué manera no estamos realmente convencidos unos de otros. Esa es una discusión que me parece muy positiva, pero creo que no es algo muy glorioso. Entonces, yo voy a tratar de avanzar en esa dirección. Entre las películas que nunca he visto, no nada más está Octubre, El Día se levanta o Bambi. También está Capo, la película sobre los campos de concentración de 1960, hecha por Gilo Pontecormo. Capo no fue muy famosa en la historia del cine. Y sin embargo, aunque no la vi, tampoco la olvidé. Esta película solo la conozco en torno a un pequeño texto. Una crítica que hizo Jacques Rivet en 1961 en la revista Le Cahier du Cinema. Era el número 120 y el artículo se llamaba La Abyección. En este artículo Rivet no narraba la película, solo con una frase narraba un plano. Vean en Capo el plano en el que un hombre se suicida lanzándose contra las rejas eléctricas. Este hombre no tiene el derecho más que al más profundo desprecio. Y entonces un simple movimiento de cámara fue el movimiento que lo hizo sentir como algo despreciable. Así Rivet le ponía palabras a la abyección, pero había algo más. Resultaba que la rebelión se acompañaba de un sentimiento más claro, más puro, el reconocimiento de adquirir mi primera certidumbre de futuro crítico. Al cabo de los años, efectivamente, Capo se volvió en mi dogma portátil, la acción que no se discute, el punto límite de cualquier debate. Cualquiera que no se diera cuenta de la abyección del traveling de Capo, definitivamente no tenía nada que ver y nada que compartir. Bueno, yo no voy a hablar de plano, simplemente voy a retomar una idea, la idea del círculo que se cierra. Hay muchos, muchos círculos, muchos bucles que se cierran a través de Rumania, la televisión y lo que hacemos nosotros en este momento. Lo decía en mi artículo de los calles de cinema, entonces, bueno, lo voy a retomar un poco rápido. Digamos que está ahí lo que yo llamo unos 30 años del cinema moderno. El año pasado hablamos de Rossellini y lo dije el año pasado, lo sigo pensando. Yo creo que ese es el punto de partida absoluto del cine contemporáneo, del cine moderno. Es una verdadera ruptura de la que no hemos vuelto, o sea, que no se ha terminado. El éxito de Rossellini prueba que siempre tiene ese impacto un poco loco, un poco furioso. Lo que Rossellini desarrolló es que ahora todos estamos en una posición de testigos. nos identificamos con los actores, somos, para bien y para mal, estamos casi en una permanente situación de no asistencia o no socorro a una persona en peligro. Muchas gracias, efectivamente. Hay varias palabras que resuenan en la boca de Serge Dané. Desconfianza y adhesión son términos que podemos reservar efectivamente a una relación con el cine, pero también con la literatura, con la capacidad que tiene el lector al mismo tiempo de creer en esa mentira que es la novela y al mismo tiempo querer adherirse, querer estar a favor de ella. Y luego está esa sensación que sentimos todos actualmente de falta de socorro a las personas que están en peligro. Nosotros vemos en la televisión cómo muere la gente, crea tensión en nosotros, pero al mismo tiempo sentimos nuestra total impotencia para resolver eso. Y entonces, Emanuel, te voy a preguntar, ¿por qué escogiste estas palabras de Serge Dané para abrir este diálogo? Bueno, porque en mi investigación, en la escritura, cuando reflexioné en lo que yo tengo que hacer, cuando comienzo a escribir, siempre estoy en relación con el mundo tal como es en este momento. La tradición literaria me importa, pero también me es importante tomar en cuenta el estado del mundo, el estado del lenguaje en este mundo y de qué manera me apropio de él. Y desde hace algunos años, el hecho de que estemos en un mundo de comunicación y de información me resulta ser para mí uno de los datos fundamentales que hay que tomar en cuenta en la escritura. Entonces, lo que dice Serge Dané de esta posición que tenemos ahora de ser testigos, me parece un dato muy importante de este mundo. A veces, a lo largo de mi día, por ejemplo, trabajo en mi casa y paso de pantalla a pantalla. Tengo varias. Está la tele en la cual puedo ver películas. Bueno, tengo el videoproyector. Está mi pantalla en la que trabajo mi escritura. La otra en la que veo el internet, los mails. Entonces, paso de pantalla a pantalla. Y me da la impresión de que yo mezclo, me da a menudo la impresión de que el hecho de pasar así de pantalla a pantalla y luego también el hecho de que, por ejemplo, en internet pasamos de información a información de manera completamente irracional, me da la impresión de que pronto nos tendríamos que volver locos porque mentalmente nos vamos a ver completamente rebasados. Pero, curiosamente, no nos hemos vuelto locos, más o menos nos las estamos arreglando bien. Entonces, pasamos nuestro tiempo construyendo un sentido, volviendo a ser un tejido más o menos comprensible. Esto es lo que me parece que vivimos todos. Entonces, en la escritura, bueno, no me obligo a hacer eso, me parece que es algo natural proceder más o menos de la misma manera y volver a tejer el sentido a través de todos estos datos que recibimos del mundo. Y luego también me gusta este asunto de falta de socorro a las personas que están en peligro. Este es un término legal en francés, porque en Francia es un delito. Si usted pasa al lado de alguien que está en peligro, que está muriendo o que está herido, que usted lo ve y no lo ayuda y esta persona se muere, ustedes pueden ser condenados, porque de alguna manera se murió por culpa de ustedes de su comportamiento indiferente. Y eso es algo que me impacta, porque la cuestión de la culpabilidad atraviesa mis libros. Me interesa ver cómo nuestra culpabilidad se transforma a lo largo del tiempo, desde Caín y Abel. Por ejemplo, en nuestro mundo, podemos ser un cazador, habitar en los Pirineos, tener 64 años en los Pirineos, es decir, en las montañas entre Francia y España, y matar al último oso de los Pirineos. Eso sucedió hace unos años. Un tipo de 64 años salió de su casa y mató al último oso que existía. Él apagó una especie animal. Con este último oso se apagó una especie animal. O hay alguien que con un barco puede crear una marea negra. Y ese grado de culpabilidad es mucho más alto, mucho más grave que la culpabilidad que han tenido los humanos anteriormente. En la novela, tal vez nuestros amigos mexicanos no lo saben, perdón, en el video, tal vez nuestros amigos no lo saben, pero se ve el momento en el que los Ceochescu fueron arrestados en Rumania, y por primera vez en directo en la televisión, se asistía, por lo menos en Europa, se asistía a una especie de juicio y a una ejecución. Y luego se supo que todo fue montado para que se mostrara en la televisión. Por eso esas imágenes se superponen a las palabras de Serge Taney. Yo sé que ese es un tema que te interesa. Con respecto a esas famosas pantallas que tienes en tu casa, y que también tenemos nosotros todos en nuestra casa, hay lo que se le ha dado en llamar el storytelling. Es decir, que todos sabemos que la política en todos los países, y en particular en los países occidentales y en México, sabemos que nos quieren contar una historia, una historia que tenga sentido. Un presidente francés se casa con una modelo, tenemos que tener una cantante en el Eliseo, en México tienen una actriz, pero la historia tiene que ser una historia bonita y bien narrada. Esto no sucedía hace 30 o 40 años, no teníamos este sentido del relato. Eso es lo que yo quiero decir. Ahora el sentido del relato es una exigencia en prácticamente todos los sectores de la sociedad. Para ti como escritora, ese es un tema de escritura y un tema de preocupación. Es decir, que tú piensas que la necesidad del relato penetró todo lo que nos rodea, la necesidad de sentido. Bueno, yo tengo una relación bastante complicada con la ficción, con la narración. La ficción sería como la invención y la narración simplemente el hecho de contar. Bueno, en Francia la mayoría de los escritores escriben novelas que parten de una historia. Yo no vengo tanto de ese mundo, sino más bien del mundo de la poesía, aunque ahora mis libros se hacen más gruesos y empiezan a llamarles novela. Pero mi manera de hacer las cosas no están relacionadas tanto con una historia, sino que hay cosas que me interesan, como por ejemplo el tema de la culpabilidad que les mencionaba hace un momento. Es un tema que me interesa. Y a mí me gusta poner en relación todas estas cosas unas con otras. Por favor, Adair, está fallando el sonido. Es una reflexión de este tipo lo que me guía cuando escribo y no tanto la narración en torno a un personaje. Se le apaga el micrófono. Entonces yo les contaba que esto del cazador en los Pirineos y digamos que sí me gusta que haya historias en todo esto. Entonces tengo una relación bastante compleja con la ficción. Entonces cuando escribí mi último libro que se llama Encantamiento General... ¿Se fue el sonido? Bueno, entonces les decía que la ficción al mismo tiempo me atrae y me repugna. Entonces me interesaba esto y leí muchas cosas con respecto a la ficción en la sociedad, no solamente la literatura, sino que también me interesan las series norteamericanas, Los Soprano, todas estas series. Y me gusta ver las series y es algo que me atrae. Entonces me digo, en la literatura yo tendría que poder hacer eso. Después de todo no está mal. ¿Y para qué tengo que estar haciendo siempre pura teoría? Entonces terminé por encontrar otras ficciones. Por ejemplo, los clandestinos cuando quieren entrar a Francia tienen que implementar algunas ficciones porque prefieren mentir con respecto a su origen. Las mentiras a veces son más eficaces para entrar al país. Por ejemplo, dicen que son mauritanos cuando en realidad son argelinos, etc. Todo depende. A veces hay que mentir para ser eficaz. Y así fue como llegué a un libro francés que fue escrito por Christian Salmon que se llama El Storytelling y que demuestra este gran mecanismo del uso de la ficción con fines políticos y de marketing. Esto es algo que me intrigó mucho y que me interesó mucho. ¿De qué manera uno puede usar una historia para vender nikes o para ganar las elecciones? La narración ha sido pervertida, de hecho. Y, bueno, lo que es muy interesante es que, bueno, cuando Christian Salmon explica este fenómeno explica que, por ejemplo, en el marketing o para llevar a una empresa o para manejar un discurso político si uno da demasiadas ideas la gente empieza a sentir que le duele la cabeza al cabo de un momento. Es demasiada exigencia intelectual. En cambio, si les cuentan la misma historia pero con una historia una historia que cuenta lo mismo entonces todo es fácil y agradable. La historia tiene una eficacia y esa eficacia es la que yo busco en mi escritura porque yo digo, bueno, ¿por qué no retomo esto del cazador de los Pirineos y cuento su historia? Es mucho más agradable que nada más ponerse a teorizar sobre la culpabilidad. Entonces, tengo una relación de amor y desconfianza con respecto a la ficción. Y tengo otro comentario. En la búsqueda de la... En esta investigación sobre la ficción en la literatura y en la sociedad llegué a un fenómeno que tal vez existe aquí también que existe en muchos países del mundo que es el fenómeno de los fan fiction. Se trata de chicas, en general chicas adolescentes, a veces también hombres, pero en general son muchachas que escriben historias a partir de personajes de serie. Personajes de series animadas como Naro o Harry Potter o personajes que fueron inventados por autores y retoman estos personajes y escriben otros episodios. Es bastante creativo. Pueden crear personajes secundarios o desarrollar personajes que los autores no pudieron desarrollar más. Bueno, no soy especialista de story telling o de fan fiction, pero alguien había explicado que a veces las chicas podían retomar para sí, podían retomar para sí mismas una manera de inventar historias justamente cuando la historia nos impone muchas historias y nos dice todo lo que nosotros tenemos que entender y cómo tenemos que entenderlo. Justamente creo que con respecto a tu propia escritura, a tu enfoque de lo que debe ser la escritura, uno llega inevitablemente a esta cuestión, a esta pregunta. ¿Acaso un escritor actualmente tiene en la sociedad contemporánea un papel con respecto a la lengua y también con respecto a la ficción? Lo que te quiero decir es que me parece que se está desarrollando una nueva función del escritor que tal vez es sensiblemente distinta a lo de antes. Antes los escritores eran filósofos, escribían para demostrar su tesis filosóficas o su fe o su rebelión, etc. ¿Tú piensas que un escritor del siglo XXI es alguien que justamente tiene que tomar en cuenta todo lo que acabamos de decir? Es decir, la desconfianza y la confianza en la lengua. La desconfianza y la confianza en estas historias, en estos relatos que nos atraviesan a lo largo de todo el día. ¿Tú cuál piensas que es tu papel como escritora? Me pregunto si tienes la sensación de que hay un nuevo objetivo, un nuevo objetivo para un autor literario en la actualidad. Bueno, yo quisiera responder con dos cosas. Bueno, en Francia hubo en primer lugar, primero, la gran novela del siglo XIX que se prolongó un poco hasta el siglo XX y luego, bueno, ese fue un gran momento de confianza en el lenguaje, ¿no? Confianza en la novela, en la historia, en la lengua de la novela de la historia, la lengua tal como era usada. Podríamos tomar el ejemplo de Balzac que funciona muy bien y ahí el narrador sabe todo lo que pasa en la sociedad. El narrador de Balzac puede decir tal personaje piensa tal cosa, tal otro piensa otra cosa es un narrador que conoce los sentimientos de sus personajes, saben cómo viven, qué objetos tienen en su casa, es la omnisciencia del narrador. Después de las grandes catástrofes del siglo XX, esta confianza en el lenguaje se desmoronó completamente y Rob Grille, el autor de la nueva novela, el gran autor de la nueva novela francesa que se llama Rob Grille, reflexionó mucho en esto y muestra cómo en el extranjero de Camus que ustedes conocen tal vez, en vez de tener esta gran confianza que vemos en Balzac, el narrador no sabe nada, el inicio del extranjero de Camus dice mamá murió ayer o bien hoy, no sé, es alguien que no sabe, no sabe ni siquiera cuándo murió su mamá y luego poco a poco si avanzamos llegamos a Beckett que es irlandés pero que escribe en francés y hay un libro de Beckett ¿cómo es? ¿cómo se llama ese libro? Bueno, Beckett en general siempre está en la duda, en una duda total, muy a menudo su personaje no sabe dónde está, que ese decorado que lo rodea no sabe qué es, no sabe a veces ni siquiera si tiene un cuerpo, es como la gran duda del filósofo francés Descartes está en la duda permanente sobre lo que lo rodea y sobre sí mismo llevó la duda al extremo entonces para volver a la pregunta que me hacías bueno, hubo un momento después en el que para los autores franceses en particular en la nueva novela pero sucedió en todas las artes empezamos a deconstruir la novela deconstruyó la novela la pintura deconstruyó la pintura etcétera entonces bueno para llegar a la época actual pienso que ya no estamos para nada en la deconstrucción y en el posmodernismo ya estamos en una cosa completamente distinta estamos más bien en una reconstrucción del sentido ya no es urgente de construir obras de arte ya no se trata de eso ahora estamos en la sociedad y el lenguaje está al servicio de la literatura pero también está al servicio de un montón de cosas más al servicio de la comunicación de las empresas del discurso político del discurso de la medicina del discurso especializado a todo lo que nos están diciendo todo el tiempo y ante todos esos discursos que nos bombardean necesitamos construir algo tenemos que tomar la iniciativa y construir sentido entonces bueno eso me parece que es lo que ahora tenemos que hacer y esto cambia el estatus del lenguaje porque ya no nos ocupamos solamente del lenguaje literario sino que nos ocupamos del lenguaje tal como existe es la misma lengua que usamos en la literatura y que usamos en la sociedad para hablar y en el storytelling también si me parece que hay dos elementos fundamentales en lo que dices sobre la escritura actual el primer elemento digamos que tiene que ver también con la definición misma de la literatura es decir encontrar sentido coherencia tomar el mundo que es un caos y a través de la historia darle algo esto lo entiendo pero lo que tú dices sobre el lenguaje me parece central es decir que queramos o no el escritor es el depositario de la lengua un poquito no bueno siempre quieren minimizar ese papel pero ante todo es eso y de hecho es muy interesante porque podríamos hacer comparaciones entre los escritores de lengua española y los escritores de lengua francesa me parece un escritor de lengua francesa tiene una relación de confianza con su lengua que me parece superior al escritor de la lengua española puesto que hay y bueno es normal desde Argentina hasta España pasando por México hay palabras que se deslizan y que no son las mismas y entonces no tenemos esta relación de unicidad con la lengua que en cambio si existe en francés aunque podamos empezar a conocer algunos escritores de la francofonía que empiezan a retorcer las palabras pero bueno por ejemplo tú nos puedes decir cómo tú logras inspirarte ir a ver otros textos para poner para adaptarlos a tu manera cómo le haces tú concretamente para trabajar bueno nada más quisiera hacer un paréntesis antes sobre esta lengua que existe en la sociedad de manera un poco más general yo estoy convencida de que sí somos depositarios de la lengua pero que tenemos que conservarla como escritores considerándola como algo precioso atesorándola porque hay muchos intereses que tratan de reducir esta lengua simplificarla convertirla en algo menos bueno de lo que era al principio por simples razones de poder podemos citar a un filósofo francés que se llama Roland Barthes que escribió un libro que se llama el grado cero de la escritura y que reflexiona en esta cuestión entre otras cuestiones de esta cuestión de la lengua cuando es reducida por un poder que puede ser el poder político o el poder de las empresas y de la comunicación como sucede en nuestros días y a mí me gusta reflexionar en eso me parece que es un tema importante entonces bueno él da algunos ejemplos acerca de la manera en que se puede hacer eso lo que él explica es que cuando un poder desea reducir una palabra es de hecho porque para ciertas palabras le va a dar un valor positivo un juicio positivo y para otras palabras va a atribuir un juicio negativo les doy un ejemplo en francés por ejemplo en francés en este momento se utiliza mucho la palabra gestionar administrar como el management de las empresas el management es algo que se usa mucho en las empresas y desde hace algunos años este término ha pasado al lenguaje cotidiano y cómo es que nos dejamos impresionar por todo esto y de qué manera la gente empieza a admitir que administra su vida como si se ocupara de una pequeña empresa entonces la gente administra su bolsa sus hijos administra su tiempo entonces administrar se volvió algo positivo cuando uno administra bien uno hasta dice yo administro yo administro quiere decir yo me las arreglo bien con mi vida yo sí logro hacer frente a una situación entonces la gente dice yo administro y ya hay otra palabra que también me gusta citar y que ha cambiado en Francia últimamente y es la palabra sobre el terreno en lo cotidiano esto se usó en el año 2000 más o menos lo cotidiano es lo que sucede cada día no tiene nada bueno ni malo en un principio es simplemente lo que pasa cada día eso es lo cotidiano y ya pero en un momento dado en los discursos políticos empezó a decir yo estoy en el terreno en todas las cosas de manera cotidiana en lo cotidiano yo por ejemplo soy obrero yo trabajo en el terreno como se dice en francés es decir con algo concreto soy chofer de camión cuando se dice en francés que alguien trabaja en el terreno es que alguien hace algo algo concreto en la calle con cosas etcétera entonces por ejemplo un filósofo no es alguien que esté en el terreno en lo cotidiano y poco a poco la gente empezó a decir yo en lo cotidiano hago tal cosa entonces esto se volvió positivo poco a poco cuando uno dice estoy en el terreno en lo cotidiano es mucho mejor más positivo que alguien que esté en una oficina reflexionando entonces lo cotidiano que tenía un sentido neutro tomó un sentido muy 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 connotado entonces bueno ante estas transformaciones que suceden todo el tiempo lo cual es normal porque la lengua está viva etcétera pero digamos que estas transformaciones también están al servicio de distintos intereses por ejemplo el hecho de tomar mucho vocabulario de las empresas para hablar del cuerpo por ejemplo en Francia tenemos el capital de belleza esto empezó a usarse desde los años 90 el capital de belleza es la belleza que ustedes tienen y tienen que mantenerla porque si no pierden su capital entonces todas esas pequeñas cosas me parecen importantes yo creo que hay que tomarlas en cuenta cuando uno escribe y me parece importante cuando uno escribe no someterse ese tipo de cosas pero si uno usa esos términos los usa porque uno lo quiere hacer de manera consciente y entonces justamente tú en tu escritura creo que entendimos lo que acabas de decir hay que tomar eso en cuenta hay que saber evidenciarlo hay ciertos escritores que lo hacen por ejemplo en el caso de un escritor muy conocido que es muy conocido en México que se llama Michelle Welbeck a él le gusta tomar este lenguaje de la empresa y utilizarlo para otras cosas y es verdaderamente deprimente lo hace con mucha ciencia y paciencia pero en el caso de tu propia escritura si pensamos que vivimos en una época en la que parecería que con las nuevas herramientas de las que disponemos también podemos ser al mismo tiempo lectores escritores y editores podemos ser todo al mismo tiempo de qué manera le haces tú para trabajar cómo elaboras porque bueno hay que decir que ganaste el premio Médicis el año pasado cómo cómo se implementa cómo se fabrica el trabajo de Manuel Pérez bueno es algo bastante largo bastante largo de narrar o de contar y también es algo bastante largo cuando lo hago bueno para describir un poquito mi último libro hay siete capítulos y en cada uno hay un recorrido de pensamiento yo hablo de varios temas y de varias historias y todo eso en cada capítulo sigue una especie de reflexión con un inicio un en medio y un final y es un poco como una conversación cuando uno discute de un tema y de pronto alguien tiene una idea agrega una cosa y de pronto se narra la anécdota de la vecina que vivió tal cosa que tiene una pequeña relación con lo anterior y se continúa y se dan un poquito las cosas así como encadenando pequeñas ideas e historias y entonces como yo como le hice como trabajé para conseguir este resultado por ejemplo hay temas que me interesan la violencia los juegos de video hay muchos temas que me interesan y que a menudo están relacionados están muy a menudo relacionados con nuestra intimidad y con nuestro y nuestra vida social con nuestra salvaje interior irreductible y la manera en que de cualquier manera hay que adaptarse a un marco social como uno pueda entonces todos estos temas me interesan y leo un montón de cosas leo en todas las bibliotecas de la ciudad de mi ciudad que está en medio de Francia y ahí hay una gran biblioteca y paso mucho tiempo en todos los pisos en literatura en espectáculo en manualidades en ganadería leo muchísimo y también leo mucho en internet y entonces de pronto empiezan a crearse vínculos entre los temas hago descubrimientos descubro vínculos en los que no había pensado encuentro historias que me interesan y entonces cosecho todo eso y luego claro que clasifico y hay muchas cosas que salen del libro muy a menudo y con respecto a la lengua yo cito mucho y me gusta el sabor de la lengua yo hago muchas citas y me gusta que a veces la lengua sea muy muy erudita y a veces para nada erudita me gusta el nivel de lenguaje muy popular y el nivel de lenguaje muy erudito entonces el otro día hablábamos en una de las alianzas francesas con los estudiantes hablábamos de un fragmento en el que hay un título de los capítulos que se llama Friedrich Nisch el filósofo y se llama Friedrich Nisch es halal porque bueno en Francia hay un problema con la comunidad musulmana con la comunidad musulmana la relación entre los católicos y los musulmanes en Francia son un poco conflictivas digamoslo así porque los musulmanes también son franceses es un tema que es un poco difícil de abordar y cuando se habla de este tema por ejemplo el velo que se ponen las chicas sobre su cabello para esconderlo que crea muchos muchos problemas en las escuelas porque no se quiere que se pongan estos velos los argumentos son siempre los mismos y siempre se habla de las mismas cosas y nunca se habla de Nisch o de otros filósofos cuando se habla del velo de Nisch entonces creo que a veces hay que poner en relación realidades que a veces están desconectadas en la comunicación habitual entonces pregunta si Nisch es Alal y lo que me gusta es citar estas lenguas diversas y hago como una especie de patchwork un collage con todas estas lenguas entonces hay lenguas como muy maltratadas por la comunicación para mí es irónico que cuando cito me imagino que todo el mundo va a entender que es una cita si yo pongo administrar me imagino que la gente va a entender que estoy usando eso de manera irónica y no ingenua pero a veces la gente no entiende y después de que recibí el precio el premio justamente hubo un programa sobre mi libro donde un periodista me dijo ¿cómo es posible que uses en una obra literaria fórmulas tan mediáticas? cuando yo lo estaba utilizando en un sentido más en un segundo grado es decir que tomé estos términos con cierta distancia pero el periodista pensaba que yo era ingenua y justamente en esta fábrica de textos que vamos a llamar tu trabajo tu obra a ti te gusta usar estos distintos niveles de lengua pero también bueno hay ironía hay distancia todo eso hace sonreír pero también hay un sentido que solo te pertenece a ti es decir que el patchwork del que hablaste tiene que funcionar como patchwork es ahí donde se crea una química es ahí donde hay otro aspecto de tu trabajo que me gustaría que nos mencionaras un poco me gustaría que nos dijeras cómo entre todos estos tejidos cómo logras dar un resultado que tiene una unicidad a pesar de que tienes una enorme cantidad de mundos y de maneras de ver el mundo cómo le das coherencia bueno esto funciona un poco como un acordeón me tarde como 5 años y de hecho para cada libro me tarde más o menos como 5 años y entonces es como un acordeón primero lo alargo y luego lo disminuyo entonces al principio por ejemplo tengo algunas ideas algunos recorridos de pensamiento que me interesan cosas que se pueden relacionar unas con otras y luego y luego leo como les contaba voy a mi biblioteca biblioteca de la ciudad de Lyon y entonces cosecho muchas ideas muchas historias entonces esto crece mucho es como el acordeón que se alarga y entonces claro en cierto momento es excesivo nos perdemos en tantas cosas y al mismo tiempo lo que sucede es que se crean otros vínculos por ejemplo en mi libro me di cuenta de pronto que había un montón de libreros porque yo estaba haciendo libreros en mi casa yo me decía ay cuántos libros no puede ser tengo que hacer demasiados libreros y entonces en cierto momento hay una cuestión de una historia en un libro de Faulkner donde también hay libreros o Tolstoy que hacía mermeladas con su mujer entonces también necesitaba libreros o estanterías o por ejemplo las mangas que por ejemplo se supone que tienen el objetivo de reducir la violencia de las personas es como si la violencia fuera sublimada gracias a las mangas luego tiran la manga a la basura y ya pero este hombre que se llamaba Niyazaki tenía muchísimas mangas pornos violentas horribles y bueno normalmente su violencia tendría que haber salido de él y se resuelta pero lo que pasó en los años 80 fue que este hombre que tenía muchísimas mangas mató y descuartizó a cuatro niñas en Tokio y la sociedad japonesa se sintió horrorizada entonces este tema me interesaba mucho esta violencia y entonces resulta que cuando la policía fue a su casa había un montón de libreros llenos de mangas entonces ahí había otro librero entonces de pronto tenía ese tema de los libreros que llegó me gustó de pronto me gustó tener este otro nuevo tema que atravesaba todo el libro me gusta la idea de la gente comprando libreros para poner todos los libros que necesitan para reducir su violencia y bueno hay muchas otras cosas que pueden salir del libro porque ya no caben y entonces por ejemplo esto de los libreros o el disfraz o los tenedores que también de pronto fue un tema del libro y después estos temas pueden crecer con otras historias o así y bueno también hay muchas pruebas errores durante un año yo pensé voy a a poner muchas historias muchas narraciones y por poco dejo el libro le pregunto si abandonó el tema de los libreros porque no me había quedado claro y me dice que abandonó el libro porque estaba muy atrasada también para darlo a entregarlo al editor no estaba funcionando para nada bueno entonces tú formas parte bueno en México nos gusta decir eso tú formas parte de una generación que tiene una relación con la literatura que es distinta de lo que sucedió antes de ti bueno y me pregunto si tú sientes que tus preocupaciones con respecto a la escritura la lengua con respecto a esas historias subyacentes a esos pequeños hechos de la vida que tú atrapas y transformas en literaturas tú sientes que es una dirección en la cual vayan muchos autores franceses contemporáneos te parece que esta es una nueva relación con la literatura que se está instaurando no sé si se está instaurando tanto de hecho más bien creo que es algo que ya se acabó no creo que es algo más bien subyaciente pero digamos que para los autores que tienen más o menos mi edad fue algo importante el proceder así pero tampoco somos tan numerosos bueno la mayoría de las personas hacen novelas completamente normales pero bueno de hecho hubo en Francia una gran influencia de los artistas contemporáneos de las escuelas de bellas artes sobre la literatura muchos artistas o estudiantes de las escuelas de arte se pusieron a escribir y muchos poetas franceses fueron a hacer talleres en escuelas de arte eso es algo que me gustó mucho en esos años desde los años de 1990 y 2000 eso me alimentó más que la novela y más que la literatura más clásica y a menudo esto dio bueno el espíritu de los artistas contemporáneos es un poco distinto del espíritu más convencional de los escritores y el espíritu de los artistas contemporáneos en Francia por lo menos y tal vez de manera más general tiene tendencia a ocuparse de fenómenos sociales muy recientes de hecho cositas que atraviesan la sociedad pequeñas maneras de hablar por ejemplo en francés desde hace unos años se dice mucho está claro incluso se dice mucho se dice voilà dice que es difícil de traducir y sí efectivamente y cuando se dice está claro o voilà o sea como y ya está eso es es como decir y así y eso ahorra las explicaciones es como decir estoy de acuerdo contigo porque es evidente y uno dice simplemente voilà ahí está así es simplemente para estar de acuerdo sin reflexionar más este es un tema que podría interesar a un artista contemporáneo o que podría interesar a una escritora como yo y me parece que en la generación más joven de escritores las cuestiones teóricas son mucho menos importantes y la novela realmente retoma sus derechos aunque hay varios jóvenes autores en todo caso que incluso si hacen una novela integran cosas así incluso se hacen una novela muy muy lineal muy fácil de leer de cualquier manera integraron algunas algunos elementos de desconfianza con respecto a la narración y al lenguaje y tú tendrías la sensación de que la relación que ahora tenemos con la lengua y que pasa por esta enorme esta enorme fragmentación que es el internet y todo este universo crees que todo eso se va a reflejar en la escritura no habrá en esta atomización de las imágenes en esta atomización de las ideas bueno tenemos cada vez más dificultades para tener un pensamiento lineal ahora tenemos cada vez más astros así dispersos tú crees que esto va a influenciar el trabajo de los escritores lo va a modificar bueno a mí me gustaría que fuera así lo que me gusta es que en la literatura hay una gran diversidad de cosas me gusta que en la poesía francesa haya personas que hagan investigaciones en ámbitos muy muy alejados unos de otros hay una poesía muy vinculada a la naturaleza muy lírica y hay otros tipos de poesía por ejemplo un poeta francés que se llama Andréme Chaton ahora cambió un poco pero durante muchos años hizo una autobiografía a partir de los boletos que les daban las máquinas los tickets o boletos de trenes papeles administrativos y él leía esto en público con música que pasaba en bucle de manera repetitiva música electrónica y esta lectura de boletitos que le dan a uno por ejemplo en el cajero automático la máquina da un papelito y él lee todo todo línea por línea todo lo que está escrito absolutamente todo y era muy perturbador daba una idea de lo que es nuestro mundo con todos estos boletitos papelitos toda esta vigilancia también y al final esto daba una idea de del número de información informaciones autobiográficas que están ahí en esos boletos pero ya no sé si respondí a tu pregunta de qué se trataba tu pregunta era con respecto a esta fragmentación o atomización ya ni siquiera del pensamiento sino de las informaciones que nos llegan los jóvenes por ejemplo actualmente tienen mucha dificultad para tener un pensamiento lineal y saltan de un punto a otro como si estuvieran en internet ¿tú crees que esto se va a reflejar en la literatura? ¿tú piensas que la escritura literaria va a reflejar esta nueva relación con el saber? bueno Wolbeck y también Aurelien Beranger escribió un libro vinculado con las nuevas tecnologías es un autor muy joven y Wolbeck también hizo un libro que se llama El mapa y el territorio en el que utiliza constantemente informaciones extraídas de Wikipedia y yo hago lo mismo y William Belanger hace lo mismo es como hace ratito teníamos una conversación estábamos en la cafetería hablando de pintores y la traductora a la que están oyendo ahorita que está diciendo todo en español pues nos escuchaba oír de los distintos artistas y entonces al mismo tiempo en su iPhone estaba viendo las imágenes de los artistas de los que nosotros estábamos hablando y eso es más o menos lo que hace lo que hace Wolbeck o este joven autor Aurelien Belanger o lo que yo hago también es como si siempre tuviéramos hipertextos como si todo el tiempo estuviéramos a hacer click para saber quién es esta persona quién es Niyasaki este asesino en serie japonés hubieran podido hacer click para sacar su biografía de Wikipedia es de hecho lo que yo hice para poder hablar de él y la otra cosa importante para mí es poner en mi libro imágenes o esquemas y de hecho desde más o menos desde 1998 empecé a hacer lecturas en público en las que integré videos imágenes que tomaba también de internet y también sonido y entonces a veces me hicieron la pregunta de si lo hacía porque yo era una artista visual pero no para nada a mí lo que realmente me interesa es escribir pero simplemente como lo que pasa es que como todo mundo en su vida cotidiana usa las imágenes el sonido que toma de internet por ejemplo todas las personas que tienen una página de Facebook o un sitio internet tienen la costumbre de poner texto escribir textos contar cosas que les interesan y también ponen fotografías y comentan estas fotos es una práctica social muy común mi práctica iba un poco en ese sentido me parecía natural porque es algo que existe en la sociedad y yo creo que es algo que se puede reintegrar en el arte de manera muy sencilla como ya hicimos todo el recorrido de la literatura también podríamos hacer un viaje ha sido un recorrido geográfico y también artístico y entonces yo creo que Manuel para terminar este encuentro y para responder a las preguntas creo que también podemos recibir preguntas por Twitter con arroba museodelchopo para los que nos están siguiendo por internet justamente entonces Emanuel va a terminar cantándonos nos va a cantar una canción que ella escribió y que es un guiño de ojo a la globalización y a todos estos factores que se responden entre sí es sobre el efecto mariposa esta teoría de que el aleteo de una mariposa en una región lejana del mundo puede provocar un tornado en otro lado entonces bueno con un músico hice una canción para hablar de la globalización porque tenemos la sensación de que cada vez que alguien hace algo en una región del mundo sucede otra cosa en el otro extremo del planeta entonces en esta canción hay alguien que dice yo como tú te comes un tú te comes un helado en Toronto y te da un escalofrío en México y a alguien le da un escalofrío en México entonces bueno me pareció que era muy apropiado era muy apropiado mostrarles eso aquí yo miro al aire en Caracas y tú te te tropiezas con la alfombra en Seúl miro hacia arriba en Caracas y te tropiezas con el tapete en Seúl yo me pongo un pantalón en Abidjan y tú te desvistes en Hamburgo y yo levanto el brazo en Rotterdam y alguien se rasga en Caracas tú salpicas en Dakar y alguien se empapa en Nueva Delhi algo de perro y croquetas tú comes un hielito en México y yo tengo un escalofrío en Toronto yo floto de espalas en Jerba y tú nunca se relaja en Moscú y tú salpicas en Safi y alguien se empapa en Nueva Delhi me echo un trago en Lausanne y que sed tienes en Cards corro en Quebec y transpiras en Bruselas yo abro la boca y tú me besas en Marrakech yo te beso en Singapur y tú me besas en Singapur te beso y me besas en Dubái yo te beso en Dubái y tú me besas en Dubái y como está prohibido besarse en Dubái en las calles pues aún no le ponen una multa muchas gracias Emanuel por estas palabras que son a la vez dichas y después cantadas y bueno ahora me gustaría saber si alguien podría hacer una pregunta si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario o una crítica no le ponen ¿Puedo mandar un audífono a la autora por favor? La semana dernière j'ai été a la presentación del libro de Mario Vargas un audífono más que un micrófono para que entienda y a abordé le thème de l'écritura en ces temps si on le demanda si le faisait en main ou en écrivant à l'ordinateur El señor ha dicho que él escribía todos sus libros a mano, y también actualmente. Y mi pregunta es la siguiente, Manuel. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Qué piensas de todo esto? Bueno, no todo, porque creo algunos esquemas. Los esquemas que guían todo el conjunto, lo escribo a mano con flechas, pero ya después lo demás lo escribo con una computadora. Y lo que es extraño es que, bueno, yo trabajo mucho mi escritura. Mi escritura lo trabajo muchas veces, trabajo cada párrafo. El conjunto del libro es trabajado varias veces, pero también cada fragmento de frases es trabajada constantemente como una pasta, como si fuera una plastilina. Y la computadora permite eso, porque si lo hicieras a mano, tendrías que copiar todo cada vez. Y entonces al principio, cuando yo escribía, no tenía computadora. Era en 1980, bueno, 1994, 1995, más o menos, 1993, 1994, y tuve una computadora en 1996, a partir de 1996, digamos. O sea que las computadoras todavía no estaban tan difundidas en las familias francesas. Y entonces, yo ya había tenido el deseo de trabajar mucho la escritura varias veces, porque lo que yo escribía de manera inmediata, de manera bruta, no me gustaba del todo, porque era demasiado cercano a mí y porque el lenguaje, justamente con respecto a todo lo que dijimos hace rato, me parecía como demasiado lejano a mí, como si ya fuera un lenguaje demasiado desgastado, demasiado usado socialmente. Entonces, necesitaba reescribir mucho y había empezado a hacer copy-paste con mis textos, con mis tijeras. Entonces, escribía textos un poquito cortos de dos o tres páginas. Y entonces, en vez de reescribir todo, cuando quería retomar una parte, pues cortaba con tijeras de verdad y lo pegaba después, entonces lo hacía a mano. Entonces, cuando apareció en las computadoras, me dio mucho gusto, porque me parecía que eso me daba mucha más flexibilidad. Era muy eficaz para escribir. Y para mí eso no me aleja del texto, al revés, creo que estoy más cercana a él. Gracias. 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 Muchas gracias a todos ustedes que han venido hasta aquí. Gracias. Muchas gracias a Emanuel, que vino a participar con nosotros en este ciclo. Y bueno, los invito a volver con nosotros el año que viene a esta reflexión sobre la escritura. Gracias.